DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, el flow no le va a ir, que esto está bailando, como no, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, tumba la casa con la linda. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, que íbamos a romper, no vamos a parar, no vamos a parar, hoy vamos a romper, toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí el mundo vacila, muévelo,